Baja un poco el foco ¿Cómo? No, en plan... Ah, vale, vale, de la intensidad Es que me veo súper, hiper, mega blanca, ¿sabes? Y bueno, una cosa es que sea blanca y otra cosa es... Que pongamos en duda tu vitalidad ¡Bienvenidos! Soy Carmen Ferrapacón Eneas Flet Y ahora tenemos otro vídeo de... ¡Reacciones! Aquí vamos a reaccionar hoy Hoy vamos a reaccionar a... Escorpión Dorado con Will Smith Y más, sale... Por lo que he visto, es... Sí, sale Martin Lauren Creo que se pronuncia No sé cómo se dice nunca ese apellido Martin Lau... Lauren, sí Laurens Sí, que es Lauren Siempre digo Laurens No sé, no sé cómo se dice Es que raro... Hostia, como yo me invento los apellidos Sí, dije, que mamá Y si no te sale el detalle O la detalle No, no, yo las cosas en el nombre de inventos como Google, Chrome Yo le llamo Gancherón A ver qué pasa, no sabes pronunciar o no te importa Sí, oye, mi madre al internet se llama Hermocilla, ¿eh? ¿Hermocilla? Hola, mamá Hemos ya una reacción a Escorpión Dorado con Belinda Que lo dejo por aquí Y en los comentarios, pues, ¿no? Recomendasteis algunas otras colaboraciones Y esta fue una de ellas Y a mí es que Will Smith me encanta Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias A todos los que estáis viniendo Y todo lo que nos estáis poniendo recomendando En los comentarios, muchas, muchas gracias Y si quieres algo de recomendarnos Por favor, ponlo en los comentarios Porque es que nos encanta Y estamos ahí siempre leyendo Contestando Porque es que nos encanta Todas las recomendaciones que nos hacéis Y si esta es la primera vez que nos estás viendo Te invito a que le des al botón de suscribir Porque subimos videos Todos los días Todo el domingo, domingo de risa ¿Qué es lo más extremo que puedes hacer para tu partner? ¿Qué? No me estoy saliendo Esto es piedra fuerte Peluche de la estuche ¿Qué tal esas sonidos? Los saludo a su dios El escorpión dorado El del peluche de la estuche Sí, vamos a tener Una pinche sorpresa Porque hoy Me voy a lanzar con uno de mis compadres Uno de mis máximos amigos De la pinche infancia Ese güey Yo lo vi cuando llegó así Con sus pinches moquitos así Pidiendo una oportunidad Del pinche Will Smith, cabrón Y ahora se ha convertido En una pinche estrella Hoy Nada más porque soy bien pinche humilde Voy a poner Un pinche tributo aquí En el pinche peluche de la estuche Voy a poner su pinche imagen Para el güey A ver que siente que un dios Tenga aquí tatuado De alguna u otra forma Ese pinche rostro del príncipe Del rap Y para ello Tengo un pinche compadre Que es una pistola, cabrón Se llama Rode Original ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien Aquí listo ya para hacerla Por primera vez Un rostro en cabello Pero en el pecho No en el corte de cabello Como lo hago siempre, ¿verdad? Cuando te mire te dije No mames Vamos a hacer algo aquí chingón Porque yo creo que tiene más cabello Que mucha gente tiene acá arriba, ¿no? Vamos a darle pinche ron Tiene que ser con el cabello Ah, se lo pintan primero ¿Ah? Más tarde Esa misma noche Muy bien, sabroso, ¿no? Ven para acá, mamacita Ven para acá Está de incógnito ¿Cuánto te excita el peluche en el estuche? Mucho Huevo Así es, pinches Subnitos Me encuentro aquí del otro lado De la pinche costa Acá en Miami, Florida Estoy Me dijeron que por aquí andaba el pinche Will Smith Y ahí me hice mi tatuaje Mira, aquí está mi tatuaje Míralo Míralo ¿No has visto a Will Smith? No ¿Te ubicas a Will Smith o no? Sí lo conozco ¿O no lo que es así? Sí ¿Dónde está? Un poquito más oculto Andaba como en un hotel por aquí A dos calles, vas para allá, estás Gracias, carnal Por favor Gracias, Will Smith ¿Cómo es el pedo aquí, güey? ¿Cómo debe de transformarse en un policía chingón, cabrón? Si va a ser un pinche bad boy Tiene que hacerlo con estilo Tiene que sacar el peluche en el estuche Tiene que ser chingón ¿Cuándo se va a reunir de nueva cuenta a Van Helle? Estamos pensando para 2021 Qué chingón Qué padre que Creedence de nueva cuenta van a estar juntos Nah, Creedence, eso se acabó Se acabó Pero con Van Helle vamos a trabajar en el 2021 Gracias ¿Qué se siente tener tantos fans, Jesucristo? Bueno, se me vino muy grande y por eso me fui Allá arriba Porque eres demasiado O sea, mi Facebook no ha abarcado Viva México, cabrón Viva México, perro bermúdez Gracias, con permiso Nos vemos Bienvenidos a la escorpión suelta en Miami En busca de Will Smith ¿Qué es tan chingón esto? Porque hay mucho pinche espécimen raro en esta parte Estamos en una parte que se llama South Beach Pero de noche, güey Ya habíamos tenido alguna vez Un escorpión en Miami Pero en la parte de la playa Ahora decidí buscar mujeres fáciles de baja autoestima Y que estén un poco alcoholizadas Pues ya se los dije El objetivo principal Es encontrar a Will Smith Y Martin Lawrence Que dicen que son chicos malos No, mames Vea otro de mis carros Cuidamelo, chido Es mi pinche ballet parking, güey Que él lo estaba dando de vueltas ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ragacha? Bienísima Bienvenido Ya le hablo en italiano y ya Se coiba ¿Ya está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo importante, lo importante Claro ¿Qué le está haciendo privado, güey? ¿Le está haciendo privado? No mames Qué chingonería Vamos a Miami Cuidate más a los putos ¿Cómo estás, mamacitas? Hola, ¿cómo estás? ¿Bienes ustedes? Muy bien Estoy buscando a Will Smith Él estaba aquí, 17 No, me dijeron que está aquí ¿Sabe quién es? Es un güey así ¿Cómo éste? Will Smith Sí, él sale ahora la película Que la grabaron acá Sí, me supe que le dieron unos balazos por aquí ¿Es cierto? Tengo el video ¿Quieres ver el video? También, sí, unos videos ¿Tienes por ahí fotos tuyas también? Una vez me las enseña Foto A huevo ¿Tienes pagarme por la foto? ¿Cuánto? Depende ¿Saga la foto? ¿Depende de cuánta ropa traigas en la foto? Tengo también eso así de Will Smith ¿Dónde lo tienes? En un lugar que no te puedo decir No ¿Fue en la noche? Sí Fue ayer por la noche Ese es un homeless guy que vive por acá ¿Y quién le disparó? Le dieron un taser por atrás Y después Él le dio a un policía Lo apuñaló Y le empezaron a tirar muchos tiros Pero eso sí es de adeveras, ¿no? Sí, no, no, sí Le dieron como 20 tiros Yo estaba hablando en una película Y tú me estás enseñando un pinche delito ¿Te arreveras? Mad Boys Mad Boys ¿Es para mí? Es para ti Ay, no Ay, ya se me paró otra vez Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres ver un truco? Sí Ah, güey, aquí ya están Ya van a agarrar los pinches arrancones Que se armen los arrancones o qué pedo Mira, esta rosa la voy a reciclar Para ligarme a otra morra Y ya a coger más veces en la noche ¿Cuál del escorpión? Mira, se jeteó ¿Por qué le dan de tomar a ese güey? No, o sea que no me pido Dispiértenlo, cántenle las mañanitas Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy ¡Bravo! Ay, que le parió Smile, be happy This is for the most beautiful girl of the night Thank you That's for you Thank you Call me It's going on, mami Soy un pinche galán A ratito regreso y ya se la cobro Pero con cuerpomatic, ¿no? Qué bonita sonrisa Gracias, mi vida Me enamoré Yo confundo el amor con las ganas de ir al baño Pero no hay pecado ¡Pinches campeón dorado! ¡Chingas a tu madre! ¡A huevo! ¡Pinches borracho! ¡A huevo! ¡Pinches Ciudad de México! ¡Chingas a su madre! ¡A huevo! ¡Puro Monterrey, carnal! El hombre, digo, el hombrecito de mamá Por eso los mexicanos no nos dejan entrar acá en Miami Por pinches impertinentes de cagada, güey Ya ve, ya ve Ahí está Ahí está el pinche Will Smith ¡Vente, vente! ¿Qué pedo? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde? ¡Will Smith! ¡Will Smith y Martin Lórez! ¡Vente, vente! ¿Qué trazo? Pues ya nos encontramos aquí con mis amigos El Martin Lórez y Will Smith ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo bien Mucho gusto Mucho gusto Nice to meet you The honor is for you To meet the God of the Internet Exactamente Yeah, we were just talking about that We were like We're about to meet the God of the Internet Yes And now you got me But you are the bad boys for life Yes, for life Para siempre Para siempre Will Smith speak Spanish Habla Espanol Martin Lórez How is your Spanish now? No Spanish Te amo Te amo I know what it is Te amo You can't say me that No, no, no No, no, no Gay You can say Me caes chido Me caes chido Me caes chido You're cool, man You're cool Me caes chido I like that I like that I tell the ladies Te amo Exactly I need some advice To be a bad boy Bad boy, yeah Because I am a bad boy in Mexico And I want to be Yeah As bad as you Yeah, yeah, yeah Can you teach me something? Well, it's in your bravado It's in your walk Yeah, big part of your walk Come to work But your swag You know, it's like It's a little bad boy swag You know And just how you move You know There's confidence in your walk Every once in a while You can do this You can do this with your mouth You can do that You know Yeah, you do that You can do that Yeah, yeah, there you go Yeah, it's like that It's like that A little more teeth Yeah, a little bit Not much Yeah, I'm not sure Yeah, there you go Yeah, yeah What kind of music Do I have to hear? Oh, hip-hop Hip-hop Yeah, yeah It's like, you know That hip-hop flavor You know A little reggaeton If you want to throw some reggaeton in there You know It got a little bit A little bit That's cool That's cool You know A little bad boy flavor in there Perfect Because I have the Pasito Duranguense Do you know Pasito Duranguense? No I'm not totally familiar with that I have this Four steps Lessons to dance Pasito Duranguense Can you do it with me? Let's see what you got What you got First step I want to pee I want to pee I want to pee Second step I don't care I don't care Third step I cut the grass Cut the grass Cut the grass Cut the grass Fourth step I'm going crazy I'm going crazy I'm doing everything at the same time Yeah, yeah, yeah That's when you lose it Everything else was bad boy Right up to the last moment The last moment You lost it You lost What about the movie theme The movie song The movie song Bad boys Bad boys Yeah, yeah So that's ours So you might need your own though You might need your own Don't worry I have my own Really? The Mexican version of bad boys Really? Let's hear Chico malo, chico malo Que vas a hacer cuando vengan por ti? Chico malo, chico malo Que vas a hacer Que vas a hacer cuando vengan por ti? Oh That's hot That's hot That's hot That's hot So you got your theme song When I want to stop somebody A bad guy Yeah, yeah How can I tell them? First you have a badge, right? Yeah, because if you're just stopping people And you don't have no badge Let's suppose that I have a badge We should find somebody We should find somebody The hat The hat The guy with the hat The guy with the hat right there So what if you were to try to arrest him? I really think you should leave him alone I think you should be No, I'm talking about the guy Oh, that guy with the hat I thought you were talking about that guy with the hat Over there You definitely don't want to try to arrest that guy with the hat I'm a submarine You Yeah, exactly Yeah, you got him We can arrest him We can arrest him Yeah, yeah In Mexico You can take his stuff too You can arrest him And like you can confiscate his stuff Yeah, like confiscate his stuff ¡Aplausos! Exactamente. Prega por dónde va. ¿Dónde vas, culero? ¡Aquí traigo a mis amigos del FBI o del... Prega por 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 si está volviendo a ti. ¡Por qué lo estás viendo mal, pendejo! ¡No, no, no! ¡Voltea! ¡Volvete a frente, en frente! ¡Tus ojos al frente! ¡Sí! ¡No me veas, culero! ¿Dale? ¿Dale? No me veas. No me veas. Culero es un maldito. No me veas culero. Oh, ¿es un maldito? Culero es culero. Culero es... Es como un as**hole. Mean boy. Es un maldito. Es un maldito. No me veas culero. ¿Dale? Preguntó a él dónde está el dinero. Porque sabes que ha robado algo. ¿Dónde está la lana? ¿Dónde está la lana? La lana. La lana. ¿Dónde está la lana? Sí. Dile a él de ti ahora mismo. Dámelo. Órale. Móchate culero. No, este. Ok. No, don't hand it to me. I don't even know. This is an illegal session. Oh, I'm taking it. Malo, malo. Eres chico malo. But in Mexico we have corruption. Oh, ok. So we have corruption. Corrupt. The police, you say mochate. Yeah. Mochate. Mochate. Give me your money. See, here's the thing with bad boys. See, that's what we got to explain. See, bad boys, like, we're actually good guys. We don't do bad things. We don't do bad things. We don't do bad things. What? Yes. Yeah, no, 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 no. See, the idea, see, like, bad boys is, like, we ride together, we die together. Bad boys for life. So the big part of what the issue you're running into, you don't have no partner. Right? It's about friendship, man. It's about when you hold it down for somebody, when you're going to support them and their life is more important to you than your own. What's the most extreme thing that you can do for your partner? It's be there for my partner. Be there. No matter what. No matter what. No matter what. Even when you're mad, you know, even when they do something that they're on your nerves or whatever, you still support them. Okay. Right? Like, you need a partner. I think that's the problem. I think I need a partner. I think you need a partner. What is the most extreme that you could do for this guy? For Marty Ma, the most extreme. See, here's the thing with me and Marty Ma, it's like, I just understand him. Understanding is a big, major part of being able to actually care for somebody. Can I give you an advice, Martin? Yes, yes. To do something special for your partner. What's that? You can go with an artist. You can say to him, I want to have my partner in me for life. For life, yes. Yeah. Oh, no. Oh! 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 You have to do this. You love this guy? Yeah. Yeah, I love him. I love him. I love him. I don't have enough hair on my chest to get that. What? That's fantastic. I need my camera. What? You have to do the same with Marty. Yeah. What do you think about this? That's fantastic. Yeah. It's the peluche en el estuche. Will Smith style. That's fantastic. Yeah, you've got to get that. That was a good one. Yeah, I need that. This is my commitment for you. I want to be part of you. Yes. I want to be part of the bad boys for life. Yes. Here, where's your phone? I need your phone, because you're going to have to send me this picture. That's fantastic. That's fantastic. Hold on. Are you coming in here, Marty Ma? Go ahead. Where are you at? Where are you at? I'm about to get all those pictures. So, when are you going to do it? Yeah, no, no. I'm going to start. I'm going to start tomorrow. I'm going to start tomorrow. I'm going to get it, Marty Ma. I don't have that much hair on my chest, but I think I have enough on my back. Okay. Marty, did you have peluche on the street? No, I don't have it. I only got three hairs on my chest. Okay. Yeah, I have to say it the first time. I've never seen that before. I've done this for a lot of years. I've never actually seen that before. Now, you can ask yourself. You are very committed with each other. Yes. Are we going to? Yeah. That will test our relationship. Most definitely. Most definitely. Fluche, L.A. Fluche. No lo asimilas, eh, de Buen. No lo asimilas, ween. Has he hecho, pero de verdad. De verdad me has hecho esto. Cama ya. Me ha gustado mucho este video. Sí, la verdad, eh. Oh, Dios. Con el de Belinda me reí, pero es que este me ha gustado más. El otro flipando, en plan de Buen que te ha hecho. No es tan me ha gustado. Sí, sí, me ha gustado. Es que, no sé, me parece muy fácil. Sí, y es que se lo toma todo bien con Buen que Buen. Sí, sí. La verdad es que es una persona que se lo toma todo bien. Sí. No es de los estúpidos de dos. Mira eso y Will Smith. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a Escorpión Dorado con Will Smith y Martin Lawrence. Sí. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente video. Bye.